¿Cómo se llama José Garita Celaya? Ah, bueno, soy José Garita Celaya, arquitecto con la especialidad de urbanismo, y ahora coincide que soy presidente de los urbanistas del Vasco Navarro, de las cuatro delegaciones. Bueno, en principio, como contábamos, la ciudad en sí mismo, porque la ciudad es un punto de relaciones humanas, donde todas las actividades humanas se juntan en la ciudad, y eso es lo importante de la ciudad, la relación entre los habitantes, o los turistas, o lo que sea, lo que es el potenciar las relaciones humanas. Pues precisamente esos espacios públicos o de ocio donde se potencie esa relación humana. Ya bueno, pues con el mismo criterio, pues aquellas cosas que estorbaran, por ejemplo, los vehículos privados, eso es lo que molesta o incordia muchos espacios para que se puedan practicar esas relaciones entre la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!